Miren que rico, vamos a mandarle, no importa con quien Traicioneras, 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 traicioneras Como te quise, hasta la cerralidad que me abriste Tengo esto a amarte y hay que recordarte, pero no, no puedo ahora olvidarte Hoy es traicioneras, que yo me muera, donde yo me encuentre robaré por tu alma Hoy es traicioneras, que yo me muera, donde yo me encuentre robaré por tu alma Traicioneras, traicioneras, traicioneras Hoy es traicioneras La computadora El pleno siglo XX Está de moda Yo busco un buen perito La computadora Una bonita, un buenita Y el cantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica Dice Que yo me encuentre robaré por tu alma Computa, computa, computadora Se encuentras una plaga de buena hora Tire Y el hache, muchacha Juicion, juanata ¡Vuelta! 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 ¡Han de estado las verdades! ¡La compuerta es ahora! En pleno siglo XX ¡Esta de moda! ¡Vuelta! ¡El padre! ¡Vuelta! ¡Esta de moda! Una mujer bonita ¡Vuelta! ¡Esta de moda! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuélta! ¡Ve avoirllo! ¡Vuelta! 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 ¡Se encuentran una placa ¡Vuelta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!